de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, dice ya las campañas no importan, las campañas sucias, pero hay que denunciarlas. Hay que denunciar la guerra sucia. Claudia Sheinbaum aseguró este martes que la guerra sucia en su contra, que viene por rebote del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha colocado en los temas de tendencia, el hashtag X, pero dice no importa, ¿sí? No importa, pero hay que denunciarlo por ser algo ilegal. Nosotros, ya lo denunciamos ante el INE y recuerda si ayer en el INE presentaron la denuncia Gerardo Fernández Noroña y Sergio Gutiérrez, que son los representantes de Morena ante el INE, pero dice la cantidad de mentiras ya se demostró que son bots y yo les digo ocho millones de etiquetas, ocho millones que no votan en México. El problema de la oposición es eso, que puede contratar, es que los bots además se contratan en España, en Argentina, en Colombia, pero no votan, ni siquiera el responsable de lanzar la tendencia que está en Argentina o que está en Colombia o que está en Venezuela, donde esté, no cuentan. Así que son como una especie de, ya lo decían ayer, amigos artificiales de Xochitl Galvez Ruiz, amigos artificiales que finalmente la cuestión es ¿van a venir a votar el próximo 2 de junio? No, ninguno de ellos va a venir. El 2 de junio vamos a votar verdaderamente quienes estamos ahí, quienes tenemos una credencial de elector, este, esos, los otros, los bots, los trolls, todo lo que hay, es complicadísimo porque nadie, nadie va a venir a apoyar a Xochitl Galvez mientras, mientras ella se dedica a hacer campaña sucia, su equipo, sus operadores, Claudia Sheinbaum está haciendo una campaña, una campaña de, de tierra, organizando, que es para lo que es este mes de intercampañas, ¿eh? Este mes de intercampañas es para organizarse, para lanzarse, pero Xochitl prefirió o recurrieron su equipo, sus operativos a la guerra sucia, ¿para qué? Pensando que va a llegar más sólida al inicio de campaña, recuerde, el próximo jueves, viernes, al primer minuto del día 1 de marzo empiezan las candidaturas presidenciales, entonces ella se dedicó a otras cosas, pero bueno, ya lo vamos a ver por lo menos lo que hay hasta hoy, es que Claudia arranca con una ventaja, un piso suficiente de 30 puntos porcentuales sobre Xochitl Galvez, pero como yo les digo, esto se va a ver hasta que empecemos, esos 30 puntos tiene que ganárselos todavía más Claudia Sheinbaum Pardo, tiene que meterle toda mi... no se puede confiar ni nosotros, ni nosotros, si recuerden, las encuestas no votan, las encuestas no votan, los que votan somos nosotros, somos nosotros, así que hay que salir, hay que salir a votar a la calle, pero mire, el presidente